El Ballet Moderno y Folclórico inició su temporada familiar este domingo 7 de octubre en la Gran Sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En esta oportunidad se presentaron cuatro coreografías, en las que se observó la destreza y misticismo de la Institución Artística del Ministerio de Cultura y Deportes. Estamos celebrando toda la temporada a Lurran, que cumple 40 años, es una coreografía de repertorio de la maestra Julia Vela, pero cada domingo tenemos una sorpresa diferente. Hay conciertos de marimba diferentes, repertorios contemporáneos, que es con lo que empezó la compañía. En esta ocasión fueron presentadas las coreografías Yo, Kame, Catampe y Danzas Tradicionales de Petén, también piezas musicales ejecutadas por la Marimba Guatemala. Bueno, es un montaje de introspección, es algo que a uno siempre muchas veces le molesta lo que le molesta o pelea una muchas veces con el yo interno. Entonces es una lucha de sacar ciertas emociones y mostrar al público lo que realmente es uno, o lo que realmente se vive en la calle o en diferentes tipos de personajes que hay en la vida diaria. En esta oportunidad se rindió homenaje al maestro Bautilio Ordóñez, quien agradeció al ballet el reconocer su trayectoria. Uno se siente extraño, raro, porque una agrupación, un ballet como el folclórico y moderno, como el Ministerio de Cultura y Deportes, nos hagan un homenaje a quienes hemos entregado casi toda la vida para llevar a cabo actividades relacionadas a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra música, todo. Estoy conmovido, estoy agradecido. Porque él siempre fue muy buen abuelo y algo que nos decía era que nos esforzábamos al máximo y éramos todo. Nosotros en general nos sentimos muy orgullosos de mi abuelo porque él siempre toda su vida se esforzó, dio todo y fue un gran padre, un gran abuelo y todos lo queremos mucho. Las funciones de la temporada familiar del ballet moderno y folclórico continúan los domingos de octubre a las 16 horas. El 14 de octubre se presentarán las obras, y echándolo en la caja te lo vas a llevar, Deathmove y El Pahabán. El domingo 21 de octubre se brindará el matriarcado, 31.536.000 segundos debatibles y boda en San Juan Zacatepeques. El domingo 28 se presentará la obra contemporánea Fragmentos del Silencio y El Urrán. El 18 de octubre se presentará el clásico de Andalus. El 2021 del 2021